Bueno chicos, la decisión que ha tomado días atrás el PSG de sancionar a Leo Messi con dos semanas de sanción de sueldo, de no poder jugar y de no poder entrenar, va a traer graves consecuencias a corto, medio y largo plazo, ya que esta sanción ha supuesto ya la ruptura definitiva entre el jugador argentino y el club francés. Muchos medios de comunicación y muchos muy importantes se aseguran de que no va a seguir la próxima temporada y nada hace pensar que vaya a ser al contrario y esto va a traer graves consecuencias económicas y deportivas para el PSG, deportivamente va a perder al mejor jugador del mundo, al mejor jugador de toda la historia Y económicamente va a ser devastador, va a tener consecuencias muy importantes ya de cara a la próxima temporada. La primera de ellas sería la renegociación a la baja de los derechos de televisión a nivel internacional, que afectaría tanto al PSG como, ojo, también al resto de clubes de la primera división francesa. El contrato con la actual emisora, recordemos que Spain Sports acaba en 2024, recordemos que la liga francesa ingresa actualmente 80 millones de euros al año por su venta fuera de Francia, muy lejos por ejemplo de los 2.000 millones de euros que ingresa también por temporada la liga inglesa, la Premier League. Y en este sentido, Virgil Cayet, uno de los ejecutivos de marketing a nivel deportivo más conocidos de Francia, asegura que puede haber una influencia a la hora de negociar estos derechos. En este sentido, Vicent Cauchel, otro experto en la materia, dice que no es lo mismo negociar de cara al exterior con mercados como el de Latinoamérica o el de Asia, teniendo a Messi y Neymar en la Liga 1 o no tenerlos. Y comentó lo siguiente, digamos que en el próximo contrato los derechos internacionales van a progresar porque actualmente están muy bajos, pero no tanto en el caso de que los dos no estén en Francia. Añadiendo además que si Messi, por ejemplo, se va a una liga que compite con la francesa, como es el caso de la liga española, el eventual daño a la Liga 1 será aún mayor. Por otro lado, a nivel de venta de camisetas, Cayet asegura que puede haber una caída en las ventas de en torno a un 10%. Messi también puede atribuirse las medallas de haber atraído al menos hasta 8 patrocinios nuevos cuando llegó en el año 2021 y de haber dado un enorme impulso a la venta de camisetas en el Paris Saint-Germain. Messi también contribuyó en gran parte a que las redes sociales del Paris Saint-Germain aumentaran de seguidores. En enero de 2022, el PSG alcanzó los 150 millones de seguidores, un 50% más que en el año anterior.